El 5 de junio será la celebración del Día del Ambiente y una comisión especial en Pérez Celedón ya trabaja en una serie de actividades para ese día. Estas en su mayoría se desarrollarán en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Aida Sánchez, encargada de la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón, dijo que ese día estarán mostrando los trabajos que se hacen con el material orgánico que se recolecta por parte del Ayuntamiento. Además mostrarán en la parte externa todos los dibujos de los niños que participaron en un concurso ecológico y se hará la premiación también. El 5 de junio vamos a hacer una entrega de árboles, de parte de Sembrando Aguas, se va a poner un toldo donde se van a entregar arbolitos. Vamos a hacer una representación de lo que es la parte orgánica que está haciendo la municipalidad, explícale a la gente qué estamos haciendo y darle una pequeña muestra del material que sale, de desechos que en lugar de irse al basurero lo estamos convirtiendo en un mejorador de suelo. Y también vamos a hacer una pequeña obra de teatro para lo que es la población estudiantil. Se están invitando a 45 escuelas del área más urbana para que traigan a sus niños ese día a compartir con nosotros. Y ahí mismo vamos a hacer la entrega de la premiación y todo con respecto a un concurso de dibujo ecológico que estamos realizando en este momento. Además, ese día se realizará la donación de árboles por parte de la Fundación Sembrando Agua. Se darán a todos los interesados y si alguna agrupación desea una cantidad alta, tiene que acercarse al complejo a solicitarlos con anticipación. Sumado a ello, tendrán que dar a conocer algún proyecto para esos árboles, pues en el pasado afirman que donaron y se dieron cuenta de que algunas personas hasta los vendieron. Ese día vamos a estar, que si usted pasa por ahí y quiere cinco arbolitos, se los puede llevar, un arbolito. Pero si ya tenemos 500 o más en vista a sembrar, entonces sí, con tiempo no nos lo pueden pedir. Desde ahora, entonces nosotros le decimos, bueno, venga Carmencita, puede venir por sus 500 arbolitos que están en la finca municipal el 5 de junio. O cualquier otro compañero le puede pedir y depende también de la cantidad de arbolitos. Entonces lo que hacemos es que también le estamos pidiendo un pequeño proyecto de en qué va a sembrar de tanto arbolito. La comisión está conformada por representantes de la municipalidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Grupo Hormiga de la Universidad Nacional y el Grupo Ecológico Gilguero de la UNED. Bueno, la idea de la comisión era reunirnos por lo menos una vez a la semana para planear todo lo que es la parte logística de la celebración del Día del Ambiente, que es el 5 de junio. Entonces las reuniones han sido los días lunes por lo general y ahí hemos, más que todo, tomando decisiones a quiénes queremos involucrar, cómo queremos desarrollar la actividad, las escuelas querían participar, inclusive hasta el concurso que se está desarrollando en las escuelas, que se les solicitó a los chicos que concursaran o participaran con un dibujo, de los cuales vamos a escoger tres y van a ser premiados. Para la celebración del Día del Ambiente esperan la participación de estudiantes de diferentes escuelas y además de las personas que se acerquen a observar las exposiciones.